Música Hicimos una vez un pacto sagrado Que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que eso era para mí, que yo era para ti Lodo para las buenas, lodo para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, más alta que el amor Tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy, y no me das dolor Que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso, golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Víctor Gutiérrez Y Capitán Ramírez Música Hice más una vez un pacto sagrado Que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que eso era para mí, que yo era para ti Lodo para las buenas, lodo para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, más alta que el amor Tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy Y no me das dolor Que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso, golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Oh Dios, ¿qué estás haciendo? Música Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Música Esa es la ley del amor que yo aprendí Solo un cigarro Solo un cigarro, calma me espera, cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro, me acompaña, porque me enseña a esperar Si es de noche Si es de noche, me quita el sueño Si es de día, oscuro estar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¡Santra Villana! Música Dime que has hecho con mi cariño Que como un niño, busca mamá Abro la puerta, no estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche, me quita el sueño Si es de día, oscuro estar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Música 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 Tenta que leña es tan linda que hay Y yo no sé a quien mirar Y yo no sé a quien mirar Tenta boquita para besar Y yo no sé a quien amar La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó La escaleña con su caminar La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó Música Música Batuta a la escaleña con su caminar me hacen delirar Batuta a la costadera Música 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 Tanta que leña es tan linda que hay Y yo no sé a quien mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quien amar La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó Música 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 La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó Música 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 Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Música Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Música Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma 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 Al recuerdo los días cuando tú me decías que tú me querías Y ha pasado el tiempo y me siento contento, me sigues queriendo Ah, mujercita buena Ah, mujercita buena Dori y Vladimir Unas son de cal, otras son de arena, pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, río si tú ríes, canto para ti mujer, mi fiel compañera Canto para ti mujer, mi fiel compañera Al recuerdo los días cuando tú me decías que tú me querías Y ha pasado el tiempo y me siento contento, me sigues queriendo Ah, mujercita buena 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 Pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver en mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copa es te siente rebosar Y al llegar a la medianoche Cuando risa y llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Navidad Qué linda eres Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver en mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copa está siempre a rebosar Y al llegar a la medianoche Cuando risa y llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi quente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pagas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi competencia es siempre rebosar Y al llegar a la medianoche Cuando recién llanto se confunden en la gente Mandarme un abrazo fuerte Y pidele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Mi Berlín Berlín tú eres Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi quente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pagas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi competencia es siempre rebosar Y al llegar a la medianoche Cuando recién llanto se confunden en la gente Mandarme un abrazo fuerte Y pidele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Pedro Muriel Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Como quieres tú Que te quieras cariñito Si de tu amor No me da ni un poquito Cuando yo te miro Te haces la disimulada De mi amor Tú no quieres nada Como quieres tú Que te quieras cariñito Si de tu amor No me da ni un poquito Cuando yo te miro Te haces la disimulada De mi amor Tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Música 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 Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor Tú no quieres nada Música Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Música 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 Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Música 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 Música